Hoy hablaremos de la pionera de la ciencia, Marie Curie. ¡Comenzamos! El día de hoy te tengo una historia muy interesante. Es la historia de una mujer muy empoderada, a quien quiero que recibamos con un fuertísimo aplauso. Y ella es María Salomea Sklodowska Curie, más conocida como Madame Omari Curie. Ella nació en Varsovia, Polonia, un 7 de noviembre de 1867. Y en aquella época las mujeres no eran consideradas, mucho menos podían ir a la universidad. Así es que ella estudió de manera clandestina. Y al cumplir los 24 años, se fue siguiendo a su hermana, que vivía en Francia. Estando en París estudió física y química. Y además de llevar a cabo sus estudios y trabajos más importantes, ella también conoció el amor. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pierre Curie. El fue un físico francés que mientras estudiaba su doctorado, se dedicó a investigar acerca del magnetismo. Y mientras era instructor en la Escuela Superior de Física y Química, conoció a Marie Curie. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. Marie Curie había conseguido su segundo título, y su siguiente reto era estudiar un doctorado. Y el primer paso era la elección del tema de su tesis. Así es que sin pensarlo, y como estaba en tendencia el físico francés Henri Becquerel, quien había descubierto que las sales de uranio emitían unos rayos de naturaleza desconocida, y que además estaba relacionado con el reciente hallazgo de los rayos X por parte del físico Wilhelm Rönchent. Así es que Marie Curie y Pierre Curie iniciaron una aventura uniendo sus poderes científicos. Ellos tomaron pesplenda. La pesplenda es un mineral que tiene un polvo amarillo. En la actualidad sabemos que es un polvo altamente radioactivo. Ellos pulverizaron el mineral y lo llevaron a punto de ebullición, dando como resultado la separación de las sustancias. Además le añadieron soluciones alcalinas y ácidas. Hasta quedar totalmente purificadas. Y en el año de 1898, descubren dos elementos nuevos, los que llaman polonio y radio. Por primera vez se utiliza el término de radioactividad, término que fue dado por la misma Marie Curie. Y por todo ello, Marie Curie recibió no un premio Nobel, sino dos. Siendo la primera persona en lograrlo. Además, es la única que lo ha hecho en dos disciplinas científicas distintas, en física y en química. Madame Chore. Marie Curie compartió el premio Nobel de física de 1903 con su marido, Pierre Curie, y el físico Henry Becquerel, siendo así los pioneros en el campo de la radioactividad. Y aunque es menos conocida, pero igualmente bien documentada, es la labor que Curie llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Ella ingenió la manera de llevar radiografías hasta las líneas del frente, en automóviles con máquinas de rayos X portátiles. Finalmente fallece un 4 de junio de 1934, a la edad de 66 años, a causa de una anemia plástica, probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuesta toda su vida. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.